Perdón, tuvimos ahí una falla técnica, se cortó, pero casi estamos empezando. A ver, voy a entrar al tema de una buena vez. Dos asuntos para abordar en este Facebook Live. Y los dos tienen que ver con los procedimientos que hace Morena. A partir de qué estarían diciendo ellos si esto lo estuviera haciendo algún otro partido político. ¿Dónde estarían poniendo el grito si esto hubiera venido del PRI o del PAN? Las cosas que ahora están haciendo ellos. Y abordo la primera, que me llama mucho la atención. Le hicieron en el Congreso una ley a modo, sí, sí es cierto, a Pacugnacio Taibo II. Este extraordinario escritor e intelectual mexicano. Esa es una manera de verlo. Y está bien la gente que critica y dice, ahí está Morena haciéndole leyes a modo, trajes a la medida. Para que una persona que no cumplía los requisitos para ser funcionario público, ahora sí los cumpla. Y todo porque es muy amigo de López Obrador y es el más morenista de los morenistas, etcétera, etcétera. Tienen razón en todos esos cuestionamientos. Pero yo, la verdad es que en esta ocasión pienso distinto. Pienso distinto porque, primero porque la ley lo que decía es que no podía encabezar el Fondo de Cultura Económica una persona que no fuera mexicano por nacimiento. Es decir, no podía ser ni por naturalización. Y eso me parece bastante retrógrada, la verdad. En una era de globalización, en un país en donde somos naturalmente migrantes, donde tenemos decenas de millones de personas del otro lado del río Bravo. Ponernos pesados con eso de que sea mexicano por nacimiento, a ver, a ver. Y luego particularmente con quién es Paco Ignacio Taibo II. Que yo podría estar en desacuerdo total con su manera de ver la política, de justificar algunos regímenes totalitarios, de cómo piensa que debe ser manejada la economía y cuál es su visión sobre algunas de las libertades. Ahí no coincido. Pero es un investigador y un escritor de primera fila. Voy más allá. Es un conocedor de la historia de México. Autor sobre la historia de México como pocos. La verdad es que me parece extraordinario que un hombre como él pueda encabezar el Fondo de Cultura Económica. No me gusta que vaya a combinar su función pública con sus labores de partido, como ha dicho que lo hará. Porque creo que esto tiene que separarse. O sea, no puede ser él el gran educador de las nuevas masas de Morena, que es lo que quiere hacer, al mismo tiempo que ser del Fondo de Cultura Económica. Creo que eso debe estar separado. Pero que tiene las credenciales para encabezar el Fondo de Cultura Económica, las tiene. Y qué bueno que se esté aprovechando la mayoría de Morena para hacer a un lado esta disposición absolutamente medieval de que tienes que ser mexicano por nacimiento para encabezar el Fondo de Cultura Económica. Además, creo que lo va a hacer muy bien. Es un gran lector, es un gran promotor de la cultura. Pues sí, muy ideologizado, pues sí, muy cercano a López Obrador y muy radical y muy morenista. Pero no es como que no hayamos visto cosas así en sexenios anteriores. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que Paco Ignacio Taibo tiene las credenciales profesionales. Más allá de su amistad con López Obrador, de su cercanía con Morena, de sus postulados sobre políticas económicas y de libertades que, repito, no coincido. Tiene todas las credenciales para encabezar el Fondo de Cultura Económica. Qué bueno que vaya a suceder. Pero pues sí, sí, es un traje a la medida. Sí, sí, hicieron un ley a modo. Y sí, es algo que muchas veces criticaron los de Morena y ahora lo están haciendo. Me voy al segundo y más polémico asunto. ¿A ustedes les gusta esto de que vayamos a perdonar a los corruptos? ¿Hacia atrás? A mí en lo particular no. No me gusta, primero porque es una manera bastante convenenciera, desde mi punto de vista, de ofrecerla, la del presidente electo López Obrador. Porque dice, no, pues es que toda la gente que tendríamos que meter a la cárcel, si empezamos a investigar los actos de corrupción y expresidentes, sí, seguramente sí. También muchos de Morena, también muchos de sus aliados políticos no se salvarían si se aplicara estrictamente la ley en términos de corrupción y de esos no hablan. Si la amnistía, pues impacta de manera general. Y habrá muchos periodistas felices de la vida con la amnistía y muchos periodistas también. Y muchos morenistas con currícula impresentable que también nos están diciendo, no, 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 por la gobernabilidad del país, vamos al perdón de los actos de corrupción, etcétera, etcétera. A mí en lo personal, la verdad es que no me gusta mucho, pero entiendo que es parte de los planteamientos y lo dijo en campaña. Que nadie se dé por asustado. Él desde la campaña planteó una amnistía. Pero ojo con esto, deja abierta la puerta. Deja abierta la puerta para hacer un poco lo que le dé la gana, porque luego dice, bueno, a ver si la gente lo avala. Y claro, siempre puede hacer su famosa pregunta de, ¿está usted de acuerdo en perdonar la corrupción cometida antes del 1 de diciembre del 2018? Porque de otra forma se incendiaría el país, habría inestabilidad. Ya saben cómo hacen las preguntas en sus consultas, los de Morena, ¿no? A lo mejor, si las cosas empiezan a ir mal, pues necesita, como todos los políticos, echarle la culpa al de atrás. Y en ese momento, pues se reactiva y la amnistía flaquea. Que, por cierto, para evitar que esté cometiendo una violación a la ley, el presidente, al impedir que se investigue un acto de corrupción, pues tiene que haber una ley de punto final o algo parecido, aprobado por el Congreso, que le dé marco, porque si no, pues estarían poniendo en una posición de mucha vulnerabilidad al presidente, que llega y dice que no se investigue esto, que no se investigue lo otro. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación descubre una mega estafa maestra? Y López Obrador dice, no se investiga. Él estaría violando la ley al decirle eso. Entonces, pues, si va a hacer una amnistía a los corruptos, pues tiene que haber también a la ley y a ver qué dice esa ley. Y a ver qué dice sobre los casos que ya están echados a andar y que ya se están investigando. O a cambio de qué va a haber perdón. A cambio de la reparación del daño. A cambio de la confesión. A mí me parece que el tema de la corrupción es uno de los más fuertes en nuestro país. Y la verdad es que entiendo que esto polarice, ¿no? Me llama muchísimo la atención que el PRI se esté dando golpes de pecho con el asunto y diga, no, hombre, no debe haber amnistía a los corruptos. A ver, a ver. Ellos tenían una ley de punto final de facto porque no aguantaron la presión pública. Persiguieron a Duarte y a Borges y al otro Duarte porque ya era una cosa impresentable porque si no, la catástrofe electoral iba a ser aún peor y mire que les fue mal, ¿no? O que el PAN que solapó tanta corrupción también durante sus administraciones ahora resulta que... Ay, ay, ay. Me parece que esto es un triunfo de la sociedad. Y ha sido la sociedad quien ha empujado un sistema nacional anticorrupción que tiene que depularse hacia adentro. Pero entiendo que lo que está planteando López Obrador es una especie de cambio de paradigma en donde él llega, da el ejemplo y toma un seporta bien. Está claro que eso lo piensa en términos de seguridad, de pago de impuestos, de los programas sociales y que no se vayan a utilizar políticamente o que no vaya a haber fraude con ellos. Ahora también esto de la corrupción. Es decir, prácticamente todos los frentes es un poco la filosofía que hay detrás de esto es que López Obrador llega al poder y él lo hace tan bien y es tan bueno su ejemplo que todo el mundo se porta bien. Ya vimos que en el tema de la austeridad pues el ejemplo no se contagia, ¿no? Ya estuvo por ahí el caso del ex vocero, estuvo por ahí el caso del hijo, que usted era usted lo que se dice, pues no, ¿no? Entonces...